¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy sigo desde Doha, desde Qatar. Hoy quiero platicarles algunas cosas que tienen que ver con este lugar que ha sido mi hogar en los últimos días. Ha sido el anfitrión del mundo y se ha visto en cualquier cantidad de pantallas en todo el planeta a través de los diferentes canales de televisión, diferentes canales de YouTube y las diferentes redes sociales. Cosas que sucedieron aquí, una serie de anécdotas, un compilado de anécdotario que tengo para ti porque hay muchas cosas curiosas, muchas cosas que descubrí, muchas cosas que me pasaron. Unas me sorprendieron para bien, otras me sorprendieron para mal. Pero aquí se van a enterar de cada una de las cosas que tuve que pasar para realizar los videos que he hecho hasta ahora en este lugar y compartírselo a través de mis redes sociales. Son esas pequeñas historias que elegí para ustedes que van a dar respuesta a muchas de las cosas que vieron ustedes y que se preguntaban tal vez qué había sucedido detrás de tal o cual situación. Ahí les va. Comencemos con que Qatar es un lugar que es súper, súper seguro. Es un lugar que de alguna u otra forma existe la honestidad de una manera muy presente. No sé si por valores propios o por el miedo a las consecuencias. En los primeros días que estuve por acá en Qatar, resulta que un día me bajo del taxi, del taxi de aplicación y me bajo y dejo mi celular. Casi siempre viajo con dos celulares. Me es muy práctico porque con algunas cosas tomo fotos, con otro tomo video. Hay veces que uso las dos cosas al mismo tiempo para usarlo en vertical o horizontal. Es mi rollo. Soy un tipo que dentro de esto que se escucharía tal vez complicado, se me hace la vida mucho más práctica. El punto es que tenía dos y pues en mi experiencia mexicana, ¿no? Dije en ese segundo, pues ya valió madre, ¿no? Ya me perdí de ese celular, jamás lo voy a recuperar. Simplemente porque ya estás acostumbrado a que si la cagas en la Ciudad de México, pues ya wey, si te atontas, pues ya te chingaste. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y por qué no mandaste un mensajito ahí como para ver si te regresaban ese objeto perdido? Si lo mandaba, nada más que lo que pasa es que en un celular tenía la aplicación del servicio, mientras que en otro celular tenía el número de teléfono. Entonces cuando me pedía la aplicación que dijera a dónde se tenían que comunicar, pues le salía el número de teléfono. Entonces si tenían alguna información, pues terminaban hablándome a mi número que no tenía en ese segundo. Así que pues terminaba valiendo madre el reporte que yo tenía. Entonces me dice a la ida que había valido madre. Y resulta que más adelante, justamente en esos días, fue cuando ustedes vieron que Ricardo Salinas me mandó un mensaje allá a través de Twitter. Porque obviamente tenían mi contacto del otro celular y ahí tenía justamente las cuentas de Twitter logueadas. Y entonces no tenía forma de saber que me estaban tratando de contactar. Para no hacerles el cuento largo, ya cuando me contactó Ricardo Salinas y estaba con él ahí en el yate, salió en la plática durante la cena, Micho Coaventura, que había perdido el celular. Me dijo, pero ¿cómo? ¿Lo perdiste en un taxi? Sí, te lo van a regresar. Pero así con una seguridad, así como, ¿y por qué crees que me lo van a regresar? O sea, se perdió, no tengo cómo me contacten. Ya pasó un día prácticamente y nadie se contactó conmigo, ya valió. Y me empezó a platicar una historia de que él, hace algunos años, había perdido una cámara de video, una cámara fotográfica, algo así. Pero una cámara así como, como portable, ¿no? X, de uso personal. Y que él les compartió a los del gobierno, pues que ya, pues que había valido madre su cámara. Y los del gobierno le dijeron, no manches, lo perdiste aquí, no se pierde nada, no te preocupes. ¿Cómo crees? No, güey, es que aquí el robo se castiga cabrón. No sé qué tipo de castigos, supongo que hasta físicos, les hacen a las personas que se roban cosas, que agarran cosas que no son suyas. Entonces va a aparecer, y pum, apareció su cámara. Y yo dije a mí mismo, no manches, ¿tú por qué Ricardo Salinas, güey? Y pues resulta que no. Que la anécdota de Ricardo Salinas, y todo esto Qatar, me dio una cachetada con guante blanco, porque de repente me llega un correo electrónico. El chofer que te llevó de tal a tal punto, nos acaba de dejar aquí un celular, porque dice que es tuyo. Entonces puede recogerlo en el corporativo tal a tal hora, en estos horarios de oficina. Fui, y así de sencillo. Mostré mi correo, y me sacó mi celular intacto. Ten, gracias por participar. Es un placer, yo he sorprendido. Y dije, güey, es que esto no sucede. Ellos súper contentos, diciendo, qué chingón que hayas tenido este tipo de experiencia aquí en Qatar. Bienvenido. Y yo dije, ay, güey, qué buen servicio, mano. Entonces es una de las cosas que no te esperas de un país que tiene, en términos generales, tan mala fama. No, tan mala fama en el trato, en los derechos humanos, ¿no? Básicamente. Por todo lo que se ha hablado acerca de las mujeres, por todo lo que se ha hablado sobre cómo ven a la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todas las oportunidades que tienen para mejorar, hay algunas cosas que tienen presentes y que lo hacen muy bien. Y eso está increíble, está muy, muy chingón. Entonces, gracias Qatar por regresarme a mi celular. Otra cosa curiosa, casi todos los deteneros que van a ver en las tiendas y en las señalizaciones, están en los dos idiomas. Están en el idioma local y en inglés. Entonces, digamos que para los Qataris es muy común tener esos dos, manejar o escuchar esos dos idiomas y según ellos hablarlo, pero no manches, tienen un acento terrible. De por sí uno, como latino, no es como que tenga el mejor acento, la mejor pronunciación, pero estos güeyes, sí de plano, como que han escuchado el inglés y lo han aprendido a hablar en la calle, como lo escuchan y más o menos como intuyen que se dice, así lo pronuncian. Y yo desarrollé un oído cabrón, güey, para entenderles. Era muy chistoso ir en algunos taxis y yo darles indicaciones a los taxistas y que los taxistas me respondieran y mis amigos que iban atrás se quedan así con la calle. Güey, neta, ¿estás entendiendo, güey? ¿Qué pedo, güey? Y yo, no, o sea, ya entendí cómo pronuncian algunas cosas, güey. Así, algunas cosas tan extremas como que la F la pronuncian como S. Entonces ya nada más le completas y lo vas a ir interpretando y entonces dices, ah, lo que este güey está queriendo decir, esta locual palabra. Entonces ya le iba diciendo, porque además ellos como que no se dan cuenta que están pronunciando las cosas mal, ¿no? No sé, por ejemplo, quería decir a alguien que quería ponerle gasolina y en lugar de decir fuel, quiero ponerle fuel, decía, necesito ponerle sul. ¿Qué? Sul. ¿Cómo que es sul? Y entonces yo de repente ya entiendo, porque además ni siquiera estás en mímica para que les entiendas, güey. Entonces ya entiendo que la F como que la arrastran y la hacen como S. Entonces sul, el fuel, para ellos era fuel. Entonces ya entendía que querían gasolina, güey. Será un desmadre, güey. Y así les fui agarrando la onda a muchos, porque sí, entre que, obviamente ellos hablan otro idioma y que el inglés no es su fuerte. Pues bueno, me las tuve que ingeniar para darme a entender y entenderles a toda la banda por acá. En ese sentido, bueno, como les puedan ver, estoy aquí en un mercado, güey. El mercado, digo, es un mercado muy turístico. Está lleno de personas de todo el mundo. Están viendo pasar cualquier cantidad de colores en la piel y colores en la camiseta. Hay de todo tipo de gente. Pero nadie se está cuidando de otro, güey. Como para que no los bolseen o para que no les haga sus cosas. O sea, hay muchos países en el mundo que sí se tienen que cuidar en ese sentido. Brasil tuvo muchos problemas con eso. Que llegaban, güey, si les quitaban el celular, se los arrebataban. México, pues no, este, canta mal la ranchera. Esperemos que tengamos un comportamiento chido ahora que seamos anfitriones de la Copa del Mundo dentro de tres años y medio, cuatro años. Y en otras partes de Europa también, güey. En Francia está lleno de letreros por todas partes, en transporte público y demás. Que cuides tus pertenencias, que cuides tu cartera, que cuides tu bolsa, porque te pueden dar vajilla, güey. Y aquí estás como si nada, cabrón. Eso es sorprendente. No es como que yo me esperara un país precisamente violento o peligroso. Pero como chilango, pues ya vas preparado para cualquier escenario. Y en muchas casas es no un escenario tan agradable. El dinero que usan es el real qatarí. No usan otra cosa. De repente te dan chance que les des dólares. Pero de repente era como difícil al principio hacer las conversiones. Lo que dijera de precio, lo multiplicaba por cinco si lo quería transformar a pesos mexicanos. Más o menos así me fui dando a entender. Un poco un desmadre. Porque te aceptan efectivo en todas partes. Pero a la hora de usar tarjeta en los lugares que son controlados por la FIFA, o sea, los estadios y los FanFest, no te aceptan otra cosa más que el efectivo. O la tarjeta Visa. Es decir, si tienes Mastercard, si tienes American Express, si tienes otra, no te la aceptan. En otros lugares, en otros lugares como esto, como los mercados y otros restaurantes fuera de la zona FIFA, ahí si no hay pedo, puedes pagar con lo que sea. Y por eso, al principio de este viaje, ahí puse una historia medio chillando que me ayudaron a decirle a mi esposa que yo me depositara. Quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden a mandarle mensajes a mi esposa para que me deposite. Porque como no aceptan la tarjeta que traigo, pues entonces no tengo dinero. Pues mándale un mensaje a mi esposa, ahí le dejo el arroba, para ver si le da el tiempo y si le digna depositarme. Y estuve muy cagado, porque obviamente yo lo estaba haciendo como broma, como para molestar a Dana jugando, y que la gente la escribiera y demás. Pero era en broma y no. Finalmente tenía aquí yo muchos conocidos que sabían mi situación y que no tenía la posibilidad de cambiar el dinero tan fácil porque lo tenía en una tarjeta que no me aceptaban. El punto es que era una cuestión de tiempos, era una cuestión de minutos, horas, máximo días, para que eso se solucionara. Y mientras tanto, pues ahí se mochaban conmigo, ¿no? Me invitaron a algún refresco, alguna comida, alguna chela, algún taxi, y no había pedo. Pero cuando lo hice, wey, muchas gracias a todos los que se contactaron conmigo. Hubo muchos mexicanos aquí en Qatar que me dijeron, wey, yo te hago el paro, si necesitas dinero dime. Otros amigos que están en otras partes del mundo, así, decían, wey, yo te deposito ahorita, ¿a dónde quieres que te deposite? Y así, súper lindo, y ese tipo de cosas se sienten bien chidas, que a la distancia se solidaricen conmigo, ¿no? Y que traten de ayudarme a resolver de alguna u otra forma. Cuando en realidad, según yo, la historia que puse era muy evidente, que no es como que yo estuviera sufriendo y muriéndome de hambre y a punto de perder la vida, no era nada grave, no era nada de vida o muerte, pero gracias a todas las personas que virtualmente extendieron su mano, no necesité la ayuda, mi esposa salió al rescate, he podido vivir sin problemas estos días por acá. Oigan, hablando de dinero, ¿saben cuánto es la propina que se usa dar aquí? Cero, cero pesos, cero catariz, cero porcentaje de la cuenta que tengas. Aquí se acabó esas madres que, tradicionalmente, prácticamente en todo el mundo, te ponen la cuenta más el IVA, ¿no? En Estados Unidos, o te ponen en algunas partes de México la cuenta más el servicio y te la dejan ir. Entonces, ese tipo de cosas aquí no existen. Realmente tú pagas por el servicio que estás consumiendo, por la comida que estás consumiendo, por la bebida que estás consumiendo y los meseros no esperan, ni siquiera se sienten incómodos si no les das propina en el día a día, en el diario. Pero como hay personas aquí de todo el mundo que estamos o están acostumbradas a dar un extra por ese servicio chido, pues bueno, cuando alguien recibe una propina, pues se le ponen súper felices, güey, además te atiendan mucho mejor. A veces el servicio es medio pinche, ¿no? Como que todo el mundo va súper lento para servirte lo que sea y se hace un desastre. Dale, dale. Chido. ¿Fuera eso? Chido, hermano. Cuídate. Paisano de Juaritos, este, aquí presente. Entonces, para terminar esa parte, si les dejas propina, chido, y si no las dejas propina, ni se inmutan, no hay problema, no es a fuerza, ni siquiera es sugerida. Es un regalo que el turista ha hecho durante esta Copa del Mundo. Lo he visto, en muchas ocasiones siempre se mochan con el taxista, siempre se mochan con el mesero, siempre se mochan con alguien que hace bien su trabajo. Hablando de, por ejemplo, de la propina, hubo uno de los momentos más épicos de toda esta Copa del Mundo fue cuando iba en un transporte, en un taxi. Ese transporte lo compartí con varios amigos, entre ellos, los que salen más a cuadros, Juca y Bert. Y entonces, empezamos a echar desmadre, ya estábamos como enfiestados, enfiestados ni siquiera en cuestión de alcohol, güey, sino como muy prendidos porque iba a hacer el partido de México y demás. Y el chavo que nos manejaba, pues estaba así como sorprendido, nada más ponía los ojos pelones diciendo, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, güey? Y nosotros súper eufóricos y empezamos a echar desmadre y de la nada empezamos a darle dinero. Primero sacó una lana, este, Juca y después Bert. Güey, ya cuando se dio cuenta ya tenía un chingo de varo, ¿no? Y todo esto, pues porque nació a darle propina, nació que se la pasara bien, nació a agradecerle que no haya puesto su cara así como de pocos amigos, sino al contrario, él sorprendido influyendo con nosotros y nada más reaccionando y nosotros obviamente estábamos provocando una situación que fuera como divertida. Evidentemente había un choque cultural en lo que estos güeyes me pegaban y a él le decían que me pegaba y me terminaba acariciando. Fue súper buena persona, ¿no? O sea, ni armado ese guión, ni armado un casting, pudimos haber hecho ese video tan chingón. ¡Tú eres Javibe! ¡Tú eres Javibe! ¡Eh! Como esto. Como esto. Hame fuerte, mirá, mirá, mirá. Como esto. No, bien, bien, bien. Como esto. No, bien. Como esto. Hame golpeado. Hame golpeado. Hame golpeado. El güey este, súper lindo. El güey como quedándonos por nuestro lado, cuidándonos, siendo cariñoso, siendo empático. No mames, la mejor propina invertida de nuestra existencia. El momento es épico, está en el escorpión suelto en el partido de México contra Arabia Saudita. Hay varios clips también en mi Instagram de escorpión. Así que vayan a echarle un ojo. ¡Uno golpe, un golpe! Solo un golpe. ¡Ah! Sin embargo, la logística que se ha dado en esta Copa del Mundo es lamentable. Es un desmadre. La gente que contrataron disque de logística, disque de staff, disque de seguridad, son cosplayers, igual que los aficionados. Hay algunas personas que lo han visto, inclusive hay algunos videos que se han filtrado pero tratan de bloquearlos, de indios, o gente de la India, vestido de camisetas de Argentina, para llenar los huecos de los estadios. Se contratan indios para que empiecen a echar desmadre y hagan porras y estén afuera del estadio echando desmadre. Obviamente no son argentinos, no son portugueses, no son de la nación que está jugando, pero los contratan para hacer ambiente. Los contratan como edecanes, como guíos, como animadores. Y todos bailan y cantan, pero realmente no son aficionados de ese país. Entonces, pues esa parte es de súper mentiritas. Buenas noches, México. ¿De dónde estás? Soy de India. ¿India? Pero yo soy un indiano, mexicano de india. Sí, yo apoyo a México. ¿Ahora poco? No, güey. ¿Otro mexicano? India, below México. Es curioso, esa parte que yo no sé si la gente se le hace muy lejos llegar hasta acá o realmente pues hubo tanta mala publicidad al país que muchos se la ahorraron y no quisieron venir. Entonces, es una realidad. ha hecho falta gente. Team USA. ¿Estás de USA, ¿verdad? Sí, sí. Ni puta idea, ¿ves, güey? Y le estaba diciendo de los de Staff y Logística. También son migrantes que fueron contratados como fuerza de trabajo y no tienen experiencia alguna en la organización de eventos. Entonces, hubo más de una ocasión que las cosas estaban a punto de salirse de control. Los primeros días, sobre todo, cuando querías entrar al FanFest. Todo el mundo se saltaba, todo el mundo se metía, la gente empujaba, las vallas estaban a punto de romperse. Seguridad, lo único que hacían era dar gritos a lo güey y sin poder controlar nada, sin organizar nada y había, incluso estuvimos a punto de tener varios momentos de súper peligro con este rollo de los portazos o de la avalancha humana y obviamente había mujeres, había niños y aunque no seas mujer ni niño, pues también te duelen los chingadasos, güey, también un par de veces se cayó una barricada ahí cerca de mí, una de estas como estructura de metal para hacer las líneas y me lastimé, pero bueno, nada del otro mundo. ¡Eh! me está poniendo muy mal esto, me está empujando. Otra de las cosas que pasó por acá fue una... es que ni siquiera puede calificar según yo como polémica porque fue ese video que se empezó a postear en diferentes sitios de noticias nacionales e internacionales en donde aparecemos otra vez Puka, Verde, Juan Pasurita y yo levantando basura y entonces muchos empezaron a decir no, miren, son unos falsos, nada más lo están haciendo por los likes y por las visitas y qué poca y que no requieran copiar a los japoneses. O sea, todo lo que les estoy diciendo se escucha súper ilógico y súper absurdo porque suponiendo que sea cualquier cosa que ustedes quieran que sea, ni siquiera así está mal porque en primer lugar es una cosa lógica, se viralizó desde hace varios mundiales cómo los japoneses cuando se van del estadio levantan sus cosas, su basura y se la llevan en bolsas para tirarla en un bote de basura. Entonces, eso se viralizó hace mucho tiempo y cada vez que llega un japonés a un estadio se ve que eso hace. Sin embargo, perdón, pero las personas que tenemos educación lo hacemos siempre porque así nos lo enseñaron nuestros papás. Obviamente, pues no nos viralizamos ni nada por el estilo, pero, o uno de dos, esto que yo creo que es muy común no lo es o sí, de plano, no hay mucha gente que lo hayan educado en su casa de recop... que donde se siente y donde coma y donde esté, levante su basura, ya sea en un lugar público, en el bosque, en la escuela, en donde sea, güey. Güey, desde el kinder te lo enseñan a levantar tu zona de trabajo o dejarla limpia, güey. Entonces, yo no sé cuál es lo extraordinario de ver, ni siquiera me cayó tanto hate a mí, pero no sé cuál es lo extraordinario de ver a Juca Verda Juan Pami levantando basura, si eso deberíamos hacer todo. Y por un lado, decían unos, sí, pero si lo hicieran nada más porque su iniciativa no se estuvieran grabando. Yo no me grabé, yo no sé de quién era esa toma, en primer lugar, pero por otro lado, otros decían, ah, sí, ¿y por qué en su país no lo hacen? Pues, ¿cómo sabes que no lo hago yo? Yo voy a hablar por mí, ¿no? ¿Cómo sabes que no lo hago yo? Porque no lo grabo y si voy a México y lo grabo y lo subo o alguien lo sube y me ve haciéndolo, me van a decir lo mismo que nada más por likes, no sé, ¿saben qué? Vale madres. ¿Por qué? Porque al final del día, si el ejemplo y tuviéramos que darle un crédito y tuvieran la exclusividad de la iniciativa que la tengan, pero qué chingón sería que realmente nos contagiáramos el planeta entero en todas partes del mundo, no importa la nacionalidad y no importa el evento, que nos contagiáramos a tener ese tipo de costumbres si es que no las tiene la gente, si es que hay alguien que no tiene la costumbre de levantar su basura, levántenle a pinches cochinos, por favor. Ya después, como sarcasmo, te dije en alguna historia, Juca, no la levantes, que no veas que no puedes tener educación, es más, tírala, tírala toda. ¿Qué haces, Juca? No levantes basura, güey, porque eso nada más lo hace la gente que se luce. Ah, tienes razón, déjame eso. Hay que hacer unos cerdos siempre, güey. Voy a ensuciar de la verga, es verdad. Y ya, otros se empezaron a hacer chistes de que se les había caído cosas y ya empezaron a hacer mucho mame con todo eso, como parte de esta tendencia a hacer contenido que tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en Qatar, pero también queda como la anécdota que ahí trascendieron esas imágenes nosotros levantando basura, unos criticando, otros también aplaudiendo y diciendo ah, qué chingón que mexicanos también estén poniendo ese ejemplo, que mexicanos también se estén penalizando que están haciendo eso, que están poniendo su granito de arena para que el estadio quede limpio, para que, pues güey, para que se hable de nosotros de alguna u otra forma que tengamos una publicidad chida, porque muchas veces ah, como nos gusta compartir cuando alguien está haciendo alguna pendejada en los mundiales y lo reventamos, reventamos a esa persona, alguien que se haya robado la nota por hacer algo equivocado, pero cuando se hace algo chido, también se critica, puta madre. Así es la vida, muchachos, yo siempre les digo, enfóquense en lo que uno controla, lo que yo controlo es lo que yo hago, lo que los demás digan, eso ya no está en mi control, pero queda en mi conciencia y queda en el mensaje que yo trato de compartir, de impulsar para todos los demás. No se pierdan todos los anecdotarios que tengo para ustedes, les puse muchísimos, como cuando me tomaron una foto y la pusieron en la cuenta de la FIFA, como cuando me invitó Ricardo Salinos a su yate y ahí les platico todo lo que sucedió, muchas cosas, muchas anécdotas que han sucedido aquí en Qatar, que esos videos ya están publicados y están disponibles aquí en la lata, este es un compilado de muchos otros momentos que no les he platicado y que como ya estamos en esta última parte, en este último jalón de Qatar, quiero compartir con ustedes, la fiesta va a llegar a su culminación con la gran final de la Copa del Mundo, sin embargo, pues muchas aficiones que han sido eliminadas, pues se van diluyendo, se van yendo a su casa, algunos de esos nos quedamos, ¿no? aunque en México se haya ido, aquí seguimos dando de chingazos y también no se pierdan el escorpión al volante que tengo con, nada más y nada menos que con Luis Chávez, el mejor jugador de México en esta Copa del Mundo que metió un pinche golazo y que está a medio segundo de quedarse a jugar en Europa, es una pistola y platicó en exclusiva con el escorpión dorado, me hizo el favor, gracias mi querido Luis, de platicar conmigo, era una entrevista que ya la tenía pactada, no se pierdan el anecdotario, ese anecdotario ya también lo tienen, va, búsquenle, búsquenle muchachos porque si hay anecdotario de cómo logré esa entrevista, por qué me dio la entrevista a mí, a nadie más, porque no hay otras entrevistas así como largas formales, bueno, cómo sucedieron las cosas y por qué se dieron así, me preguntaron que qué onda con ese hola que habían mandado los del Valle de Levecusen, y yo pues, qué les puedo decir, hola, que le hablen a Pachuca y le manden una propuesta que sería lo ideal, que se pongan guapas, sí. Oigan, hablando de la comunidad LGBT, no me enchen wey, o sea, para ser un país que según esto lo tiene tan prohibido, hay muchísimos cuates que son evidentemente gays, hay bolitas de amigos que están bailando y están bailando sacando así sus mejores pasos súper exóticos, súper desinhibidos y expresándose con su cuerpo de la forma más natural y menos cuidada para hacer lo que quieran ser, no importa si quieren ser súper machos o si quieren ser súper delicados en sus movimientos, no importa si se quieren así como abrazar y expresar cariño, no, wey, está lleno de expresiones de ese tipo, de expresiones de cariño entre personas del mismo sexo, se ha convertido, cuando pasa eso se ha convertido como en un chiste más bien entre los que no somos de aquí, te van a llevar a la cárcel, cuidado, no sé qué, pero realmente cuando ves a locales o gente que se ve que son más de aquí, están como sin nada, wey, viviendo su sexualidad, viviendo sus preferencias y por lo menos en época mundialista, ojo, estoy diciendo en época mundialista, no estoy diciendo que así sea siempre, pero eso es una de las cosas que más me sorprendió, que no hay esa persecución o no está así de, ay, escandalosísimo, cómo se abrazaron esos dos hombres y demás, menos con la ropa, hice una toma genial, wey, de un banco, donde está justo una señora vestida, tapada de pies a cabeza y atrás de ella en la cola para hacer el cambio de monedas, iban a cambiar, supongo que moneda a Katari, está otra mujer con los pantalones embarradísimos, así, y ahí están los dos contrastes y las dos formas de pensar y de culturas y de formas de comportarse, donde están conviviendo en un mismo espacio y tiempo. Esto que voy a hacer es solamente por periodismo, no es para que vean cómo se visten las mujeres aquí, está ella, pero también está ella, o sea, ese es el contraste, no es como que te tengas que vestir de una forma o de otra, existen las dos opciones. Entonces, todas esas cosas que se hablaba sobre los shorts, no sé si se alcanza a ver, alrededor de mí están gente de shorts y demás, ya lo dije en otro anecdotario, ya lo compartí, también el escorpión dorado lo dijo, vale, madre es eso, wey, todo mundo está así, una de las cosas que más sufrí en esta Copa del Mundo fue mi garganta, estoy así por los gritos que vi, pero no nada más por los gritos que vi, si supieran cómo tengo la espalda ahorita me entenderían, estoy empapado, ¿por qué? porque el pinche calor está chingón, porque el solazo está cabrón, pero así como estoy ahorita me meto a cualquier tienda, me meto a cualquier centro comercial, me meto a cualquier estadio y es un congelador de vete a la chingada y entonces esos cambios de clima me dieron en la madre cabrosísimo, se me cerró la garganta, fue parte de lo que sufrí, si me estaba mal viajando porque decía, no mames que voy a ir al estadio, según yo a ser el escorpión dorado, según yo a gritar y echar desmadre y no me va a salir la voz, güey, estaba súper agüitado, si bien es cierto no tenía la voz al 100% y apenas la estoy recuperando, pues de todos modos aunque sucedía eso, aunque tenía esa condición, se logró, se hizo y ahí están los videos. Finalmente otra de las conclusiones que saqué es que muchas de las prohibiciones que están así como que tan sonadas, que fueron tan sonadas cuando escuchábamos de lejos, pues son prohibiciones normales, güey, ¿no? a veces se dan permisos de hacer muchas cosas como, no sé, tomar en la vía pública cuando es época mundialista, en algunos países se convirtió en algo normal, en algunas ciudades es normal, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Por decirles una cosa así como de bote pronto, pero aquí está prohibidísimo, no puedes ir alcoholizado en la vía pública, puedes ir echándote una cheve o una cabinera en la vía pública, en México, adivinen qué, pues tampoco, güey, está prohibido, todo este rollo de la prostitución y todo eso, madre, pues bueno, tampoco en México y tampoco en muchos lugares, sí hay otras partes del mundo donde es legal, pero pues aquí tampoco y en México tampoco, entonces algunas cuestiones eran de sentido común para comportarte aquí, no meterte con la gente, no pasarte de riata, no ser ojeto, no ser grosero, pues en todas partes se supone que lo deberíamos de hacer, entonces, pues bueno, nada más fue mucho más exagerado la fama que tuvo este lugar que lo que realmente sucedía, hay como en todas partes, como en cualquier país, reglas que se tienen que cumplir, a veces no se cumplen, como en otras partes del mundo, existe la regla y de todos modos no se hace, muchas cosas que me dijeron, inclusive reventándome, no manches, ahí poniendo el ejemplo, Alex, usando máscara y valiéndole madres, las reglas que existen, se hace, el teléfono descompuesto, hay una frase asquerosamente real, que es esta, una mentira repetida mil veces se hace una verdad, no se hace, pero parece una verdad, entonces muchas personas empezaron a decir otra vez, hacer el mame con la máscara, no, no puedes usar máscara en ninguna parte de Qatar, si no te van a llevar, no mames, no es cierto wey, para la única cosa, que te pedían que no usaras máscara, las personas que llevaban alguna cosa en la cara o lo que sea, para la única cosa que te lo pedían, es justo el momento en que enseñabas tu identificación, y pues para ver si coincidía la cara con la foto que estás enseñando, no, no rompí ninguna ley haciendo videos como el escorpión dorado, no, no estaba prohibido y sí, sí se podía, y ahí están los videos, es una cosa hasta estúpida que la tengan que estar pronunciando en voz alta, pero muchas personas lo dijeron y está más que aclarado, inclusive la embajada mexicana estaba muy al pendiente de los mexicanos que estaban por acá, yo recibí un correo electrónico poniéndose ellos como a la disposición de cualquier cosa que yo necesitara, porque esa es la chamba de una embajada, que me sintiera con la libertad de contactarlos, y lo que hicieron también ellos es darme información muy puntual y que me pedían obviamente que replicara o que compartiera con mi gente, con ustedes, una de esas cosas era lo de la máscara, puedes decirles Alex que no es como que esté prohibido que tengan máscara, sino que es simplemente en los filtros de seguridad, obviamente por seguridad se les pide que se retiren la máscara y después se la pueden poner, ese tipo de cosas, hubo una buena comunicación también por parte de la embajada, para nosotros que tenemos un poquito más de alcance para dar a conocer ciertos mensajes y ahí estuvo dándose el mensaje y aquí está también registrado en el anecdotario para todos ustedes. Hace rato les hablaba sobre el servicio, el servicio es malón en general en todo Qatar, pero en especial ¿saben dónde es malo? en los estadios, es ridículamente malo el servicio en los estadios, a la hora de tener que acceder a un estadio es un desmadre, no puedes llegar a ninguna parte, tienes que caminar kilómetros, bueno no sé si kilómetros, pero sí 45 minutos, ya lo he platicado, además ya están en el estadio, la comida no es mala, malísima cabrón, o sea hay mucha gente hambrienta que ha pasado mucho tiempo sin comer y que quiere llegar al estadio a disfrutar un partido mientras echa un... ya no chela, porque no venden chelas en los estadios, eso es más que sabido, eso ya lo hemos platicado muchas veces, pero para echarte un refresquito wey, echarte una botanita, echarte una comida, probé el hot dog más asqueroso de toda mi existencia, más simplón, más feo, más horrible wey, muy chistoso, te daban los refrescos sin tapa, te daban la botella pero no podías llevarte tapa wey, es una cosa media extraña, media ridícula a veces, y se tardaban años wey, y a veces que llegabas ya a llegar a pedir y ya se había acabado la comida o la bebida, y muchos decían, muchas, algunas personas que están ahí junto a mí, otros mexicanos, wey que pendejos, no aprovecharon el momento, podrían haber hecho un super baro, un gran negocio para vender cosas chingonas y para atender gente al tiro, y que haya sido un mundial también muy benéfico para ellos, y yo llegué a la conclusión y lo que les contestaba es, ¿sabes qué? les vale madres, sí, les vale madres, porque no están haciendo este mundial por necesidad, no construyeron ocho estadios desde cero por necesidad, no van a desinstalar y desmantelar varios de esos estadios para donarlos, esos materiales a diferentes ciudades o países en desarrollo, no están haciendo este mundial por dinero wey, entonces, que ya no hubiera comida o bebida, era el menor de sus problemas, que ya no vendieran era el menor de sus problemas, que no hubiera cosas ricas para tomar o comer, les valía madres, porque su negocio no es ese, porque no querían hacer negocio con eso y no lo hicieron con eso, su principal inversión era darse a conocer al mundo, poner a Qatar en los ojos del planeta entero y así lo hicieron, pero lo demás les valió dos kilos de madres, y finalmente una opinión, dato mucho más personal, tengo ganas de desahogarme acerca de todo esto que se dio de polémica cuando fue el partido de México contra Argentina y que empezaron a atacar al Tata Martino, de que tal vez él le echó el equipo para atrás y usó una formación que pocas veces, o sea, si cuento con los dedos de una mano, me sobran dedos para decirles las veces que paró el equipo así y entonces decían, wey, como es argentino, entregó al equipo y le valió madres. ¿Saben cómo se soluciona eso? Pues usando el criterio de conflicto de intereses, que es un criterio que se usa en cualquier empresa del mundo, no puede ser juez y parte nunca, ¿por qué no hay árbitros? O sea, ¿por qué no en un México o Argentina los árbitros son mexicanos? ¿O por qué no son argentinos? Se escucha una pregunta sumamente estúpida y aplica lo mismo con los entrenadores, ¿por qué? Si eres entrenador de una nación y te vas a enfrentar a tu misma nación dirigiendo a otra, ¿por qué ahí no aplica el criterio de conflicto de intereses? Justamente, así se solucionaría el pedo. Para que no se dieran ese tipo de problemas, de polémicas, pues bueno, no hagan cosas buenas que parezcan malas y si se ponen las reglas claras, si es una selección nacional, puta, qué chingonería sería también, como dato extra, que parte de la selección nacional también sea eso, la selección nacional de entrenadores. ¿A quién se selecciona para que sea el entrenador de ese representativo nacional? Así como a los mejores jugadores, que se elija al mejor técnico, al mejor técnico mexicano, que conozca a los mexicanos, que sea alguien que quiere a nuestra nación, pues que sea el que los elija y así se quitan de broncas. Ya los últimos dos mundiales lo ha dirigido un extranjero a la selección nacional, antes lo dirigieron otros cuatro mexicanos, entonces pues bueno, este no es como que con unos nos haya ido mejor que con otros, o de hecho sí, porque de los dos últimos extranjeros solamente uno calificó al cuarto partido, entonces boom, punto para los mexicanos. Ya veremos a quién eligen, unos dicen que Almada, otros dicen que Alpiojo, otros dicen que Ambriz, otros dicen que a Mohamed, ustedes por quién votan. Muchachos, espero que les haya gustado este bonito anecdotario Qatarí, este anecdotario desde tierras mundialistas para que les platique de todas esas cositas que me fueron pasando a lo largo de estas semanas, que se desarrolló la Copa del Mundo. Dime cuál te sorprendió más, yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pasenla chido, síganme en las redes sociales y vámonos que aquí espantan. Nos vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!